SCP-3992 Las máscaras Clasificación del objeto Seguro Procedimientos especiales de contención Todos los casos de SCP-3992 deben resguardarse en un armario de contención estándar en el sitio 17 Descripción SCP-3992 son varias máscaras de Halloween para niños Las instancias vienen en una variedad de diseños representando varios monstruos temáticos del Halloween Las máscaras están construidas con materiales plásticos simples, pintura y cuerdas Cada máscara lleva una etiqueta que dice Wacky máscaras de diversión de Halloween de Wondertainment en su interior Las instancias de SCP-3992 no muestran ninguna propiedad anómala cuando son usadas por un individuo no anómalo Sin embargo, cuando las usa una entidad anómala parece que se convierte físicamente en un humanoide adolescente de apariencia variable Cualquier ropa usada por el portador parecerá convertirse en un traje que se junta a la apariencia de la instancia de SCP-3992 La ropa simplemente parecerá manifestarse en entidades que no llevan nada Para aclarar, las entidades anómalas que usan una instancia de SCP-3992 no experimentan realmente un cambio físico en su apariencia Sino que parecen convertirse en humanoides Los cambios en la apariencia de una entidad y la ropa manifestada no pueden sentirse físicamente Y las entidades afectadas pueden continuar funcionando e interactuando con su entorno de manera normal Este efecto se hará cuando se elimine la instancia SCP-3992 El aspecto físico que adquieren los portadores de las instancias de SCP-3992 Difieren significativamente las características corporales Incluyendo el tono y color de piel El tamaño de la persona Y el género Registro de contención inicial SCP-3992 fue descubierto el 24 de Del En una casa En Wisconsin, Estados Unidos La casa había sido incautada por la fundación Bajo la sospecha de actividad anómala originada en ella Entre SCP-3992 se encontraron varios otros artículos anómalos La mayoría de los cuales eran de origen Wondertainment Se descubrió que los anteriores residentes de la casa Habían huido de la zona y seguían sin ser encontrados SCP-3992 Se encontraba en una caja de cartón en el ático de la casa Entre varias decoraciones de Halloween Como nota, el nombre Stanley fue encontrado Escrito en el interior de SCP-3992-6 Máscara de vampiro Los registros muestran que un niño con el mismo nombre fue uno de los anteriores residentes de la casa El siguiente documento fue encontrado junto con SCP-3992 A nuestros clientes más leales durante la más espeluznante de las temporadas Nosotros los de Wondertainment nos gustaría dar un regalo muy especial de acuerdo con las fiestas Por su continua lealtad a lo largo de los años Nos gustaría presentar un regalo muy especial A aquellos de ustedes que podrían encontrarse difícil de encajar Nosotros en Wondertainment creemos en apoyar lo que otros pueden considerar extraño y espeluznante Hay demasiadas maravillas en este mundo Encerradas por aquellos que simplemente no entienden O encuentran lo anormal, demasiado espeluznante Sabemos personalmente que puede ser problemático aceptar quien eres Especialmente en un mundo de lo mundano Así que venimos con noticias maravillosas Que por solo una noche Puedes salir y celebrar lo extraño y lo espeluznante Sin preocuparte de lo que otros puedan pensar de ti Para nuestros clientes que luchan con estos sentimientos a diario Hemos decidido darles una recompensa especial, gratuita, este Halloween Un pequeño detalle para mostrar nuestra gratitud por su continuo apoyo En esta caja encontrarán un juego completo de nuestras nuevas Wacky Máscaras de Diversión de Halloween de Wondertainment Celebra este Halloween con un disfraz tan increíblemente convincente Que ni siquiera podrás reconocerte a ti mismo Diviértanse niños Traten de no caminar por ningún bosque oscuro Mientras piden dulce truco Y si encuentran un tipo sin cabeza por el camino Dale un buen saludo por parte de nosotros acá en Wondertainment Te extrañamos mucho, viejo amigo Esperamos que te estén cuidando bien Doctor Wondertainment Apéndice 3992-1 La prueba de SCP-3992 en varios otros objetos de SCP Fue sugerida como un medio para descubrir el rango de sus efectos Cuando se usan entidades anómalas de diversa naturaleza física Se autorizó la aprobación de varios objetos de SCP para su prueba Prueba 3992-1-002 Sujeto SCP-2006 Tomando la forma de la criatura del mar embrujado Instancia SCP-3992-1 Máscara de hombre lobo Resultados SCP-2006 Apareció como un varón humanoide Adolescente que iba a una camisa de cuadros Rasgados Y vaqueros Un par de guantes de goma Parecida a manos con garras Con pelo gris Aparecieron en las manos de SCP-2006 Notas Se le pidió a SCP-2006 Que cambiara su apariencia física Durante la prueba Para ver como reaccionarían ante los efectos de SCP-3992 Para ver como reaccionarían los efectos de SCP-3992 Ante las capacidades de cambio de forma de SCP-2006 Se produjeron varios cambios en el tamaño El tono de piel Y el cabello De SCP-2006 Pero siguió siendo humanoide SCP-2006 Inicialmente se negó a remover SCP-3992-1 Pero finalmente cumplió Una vez que los investigadores Le aseguraron que no era tan aterrador Como su forma anterior Prueba SCP-3992-5-003 Sujeto SCP-2287 Instancia SCP-3992-5 Máscara de momia Resultados SCP-2287 Ya no parecía estar sin cabeza SCP-2287 Apareció como un varón humano calvo Un par de pupilas verdes Eran visibles a través de los ojos De SCP-3992-5 La inspección mostró que su tatuaje Mister Ya no estaba presente No había canes físicos en el resto del cuerpo De SCP-2287 Ya que no tenía otras anormalidades físicas La ropa de SCP-2287 Fue reemplazada por capas de tela de lino teñida De amarillo Envuelta alrededor de todo su cuerpo Como una momia egipcia Notas De nota significativa Las propiedades anómalas de SCP-2287 Dejaron de funcionar mientras usaba el SCP-3992-5 Se desconoce si esto se debe a que es un producto de Wondertainment SCP-2287 Comentó que la máscara le pareció divertido de usar Diciendo que era Agradable ver como era Desde el otro extremo SCP-2287 Preguntó más tarde Si era posible volver a usar SCP-3992-5 En algún momento Decisión actualmente pendiente Los efectos de SCP-3992 Pueden resultar útiles Para la contención de las propiedades anómalas De SCP-2287 Apéndice SCP-3992-2 El 29 de Del Se encontró un paquete Fuera del sitio 17 Dirigido hacia la fundación Dentro había un segundo juego SCP-3992 Las máscaras Consistían En un esqueleto Una calabaza Una bruja Un zombie Y un payaso Se incluyó la siguiente nota Para la fundación SCP Vemos que has estado jugando con estos productos Y la pruebas en gran medida Es bueno ver que le dan A otros una muestra de las festividades Y esperemos que se diviertan con ellas Ustedes mismos Como signo de gratitud Por sus vigorosas pruebas De tantos de nuestros productos Les presentamos el nuevo lote De wacky máscaras de diversión de Halloween De Wondertainment El siguiente lote No ha sido lanzado oficialmente aún Pero esperamos poder sacarlos pronto Esperamos que nos compartan con algunos de sus invitados Y que obtengan resultados de primera clase Sin embargo Con toda sinceridad Hacemos estos productos Porque muchos no tienen la oportunidad De experimentar una infancia adecuada O incluso de celebrar una época del año tan singular Así que Durante esa época mágica En la que lo mundano se mezcla con lo extraño Queremos celebrarlo bien Y dar un poco más Porque de eso se trata ¿Verdad? Doctor Wondertainment Esto ha sido un reporte De la fundación SCP ¿Aseguramos? Contenemos Protegemos Contenemos 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 Gracias por ver el video